Yo soy Angie y hoy simplemente quiero existir. ¡Hola! Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo video. La verdad es que no sé por qué me emociona tanto, o tal vez sí sé, pero no lo quiero decir. El caso es que hoy me quiero maquillar, me quiero arreglar, apreciamos mi rostro. Y bueno, mi cabello tampoco está tan bonito que se diga porque hay que peinar. El caso es que me siento mal. Ok, no quiero decir eso. Hoy desperté enferma, como cosa rara, sí lo sé. Estuve toda la madrugada con fiebre, hasta la mañana. Mi mamá me dio medicamento sobreviviendo. Lo que pasa es que desde hace unos días tengo ganas de hacer algunas cosas. Y he estado enferma, no me he sentido bien la verdad. Entonces, hoy no me quiero dejar morir. Sí me siento como que un poquitín débil. Pero hoy me quiero arreglar, me quiero maquillar, peinarme. Y además que me quiero arreglar las uñas porque están hecho un desastre. Y no sé, acompáñenme. Hoy el día está un poco triste. Y prendí las luces que tengo para tratar de iluminar un poco esto. A ver qué tal se ve esta iluminación y todo. Es divertido jugar con esto. Empecemos a maquillarnos. La verdad estoy conversona. O sea, quiero dialogar acá. Conmigo misma, aquí. Que sé que luego lo van a ver muchas personas en internet. Pero quiero estar aquí. ¿Sí me entienden? Y saben, la verdad no tengo muchas vistas. Lo que les quiero decir es que no me importa cuántas personas me vean. Quiero hacerlo. Me lo tengo como una bitácora. No sé, me lo quiero ver en unos años. Y decir, eso estaba haciendo a mis casi 20 años. Entonces, no me importa. Quiero verme. Así que voy a disfrutar este proceso. Ok. Voy a, ya saben, aplicarme esto para sacar un poquito los cabellos de la cara. Siento que me veo chistosa porque parecen como unas antenitas. No sé, se ve divertido. Me voy a aplicar un tónico. No saben lo rico que se sintió. Voy a esperar a que esto se seque un poco. Quisiera compartir música mientras estamos aquí. Pero lamentablemente no puedo poner música porque... Hashtag Cuped Eye. Entonces, pues, no. Voy a ponerle un bloqueador solar. Estoy un poco contenta. Y un poquito triste. A ver, les voy a decir por qué estoy contenta. Porque este es el mes de mi cumpleaños. A mí me gusta mucho cumplir años. ¿Saben? No sé. No estoy pensando. No me siento bien. ¿No les pasa cuando se levantan y sienten que ustedes no son ustedes? ¿Y se sienten extraños? Bueno, pues, el día de hoy me pasó eso. Nunca lo había sentido. Y me siento muy extraña. No me siento familiarizada conmigo misma. No me siento yo. Les estaba contando de por qué este mes es mi mes favorito. Y por qué estoy feliz y por qué estoy triste. Ay, yo no sé ni qué les dije. Me perdonan, pero... Voy a decirles, antes de decirles eso, que hay que aplicarse bloqueador solar en el cuello y en las orejas. ¡Listo! Les estaba contando que me gusta mucho el mes de julio. Porque es el mes donde yo cumplo años. Y yo lo considero el mes de mi cumpleaños. ¿Ok? Llegar a un punto de mi vida en donde pueda festejarlo como tal el mes. Pero, pues, ahora no. Me voy a aplicar cremita en las ojeras. Me gusta mucho cumplir años. Solo que este año quería cumplir lo de subir una foto diaria hasta el día de mi cumpleaños. No lo hice porque me olvidé. No lo olvidé porque no sea importante o especial, como tanto les digo. Sino porque estaba tan ocupada en la universidad. O sea, sigo ocupada. Pero hoy es mi día de desaparecerme del mundo universitario. Estaba tan perdida, tan concentrada. Más que todo esta semana fue de... Uff. Y apenas hoy es. Hoy es 3 de julio. Para que tengan una idea de cuándo grabo y cuándo subo los videos. Eso quiere decir que hace 3 días empezó el mes. Y esta semana, en especial, he estado tan, tan ocupada que no me di cuenta de que ya era julio. Hasta que el profesor dijo, bueno, les doy la bienvenida a la última clase del mes. Y yo como que... Última clase del mes. Y vi la fecha y ya resulta que el día siguiente era primero de julio. Y yo como que... Ya saben cómo se quedan así como que todo a su alrededor simplemente pasa. Quería hacer de nuevo lo de las fotos, pero me di cuenta que no lo iba a poder hacer. Y dije, ay, ¿saben qué? No importa. Voy a subir cualquier foto mañana y voy a empezar a contar. Y dije, no, no lo voy a hacer porque en verdad no tengo fotos. Y en verdad no me va a alcanzar el tiempo para hacer las fotos. Entonces, por esa razón, decidí que no era buena idea hacerlo y arriesgarme. Porque me encanta cumplir con esas pequeñas cosas. Y si un día no iba a tener foto, era capaz de borrar las fotos o cambiar todita las descripciones. Y eliminar la enumeración. Como ya me pasó hace unos años. Pero bueno, el caso es que... ¿Por qué suena tan dramático? En mi mente suena demasiado dramático y creo que es estúpido ya decirlo. No sé si les pasa. Y bueno, el caso es que eso me puso triste. Y también que ya a finales de junio y empezando este mes no me estaba sintiendo muy bien que se diga. Incluso ayer estuve visitando al médico. Tengo que esperar estudios. Y el lunes tengo que ir a hacerme más estudios. Entonces, es como que estamos empezando un poquito mal. Y tengo miedo de que todo vaya así como que de mal en peor, de mal en peor. Y la verdad no me gusta estar enferma. Me estresa saber que estoy enferma. Y me preocupo mucho. El caso es que... Aquí tengo la esponjita para aplicarme la señora base. Miren, le voy a echar un poquito de agua a esto. Ok. En conclusión, miren. Ay, les quiero decir, les quiero decir. Pero bueno, ya se les voy a decir. Este año quiero festejar mi cumpleaños. Tengo muchas ganas. Y de hecho ya lo estoy planificando desde junio. Apenas empezó junio dije, este año festejo mi cumpleaños. Y ya literal pasó un mes. Haya venido planificando todo. De hecho, ayer compré unas cosas y eso me hace feliz. Porque esta semana tengo pronosticado y planificado hacer las invitaciones. Porque quiero enviarles a todas las personas la invitación con una semana antes. Para que me puedan cancelar y confirmar. Porque... Porque sí. Quiero organización acá. Es que más a detalle de todo esto ya les estoy contando en otro video que les estoy haciendo. De cómo organizo todo. Me pareció muy interesante compartir este tipo de cosas. Yo voy a preparar este vaso. Porque me puse a pensar que a veces... A veces no necesitas de mucho dinero para poder hacer algo y pasarla bien. ¿Entienden? Ese sentimiento es muy satisfactorio. Ese sentimiento es muy satisfactorio. Gracias Angie. Las S's... Las S's... Siempre me hacen trabar y no puedo jalar bien el aire. Me voy a aplicar con el dedito en la parte de las ojeritas. Espero que alguien en el mundo lo vea. Y al menos una de todas las ideas que yo compartí les sirva. Está interesante. Creo que es un video enriquecedor. Enriquecedor para cuando no tienes mucha plata y quieras hacer una fiesta. Oigan, antes de continuar me voy a poner un bálsamo en los labios. Ahí voy a coger el otro. No soporto los labios. Los tengo secos. Ay, si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo. Ay, si tú supieras. Ok, ya segué todo. Me voy a aplicar este rimel que mi mamá tenía. Ella dice que esto es marrón. Pero esto es del color de mi cabello. Miren, con esta lenguita de gato voy a estar corrigiendo todas estas cositas. Miren, sinceramente no sé si me escuchen. Pero bueno, el caso es que miren. Así están quedando las cejas. Voy a estar aplicando una sombra que sea roja o oscura. Creo que este es un tono que quedaría como que bastante cercado a mi cabello. Hoy solo me quiero divertir. Así que me voy a pintar la última parte de las cejas. Me han encantado estas cejas. Me voy a aplicar sombra cafecita. Yo creo que como este tono. Para qué, hermano. Lo voy a difuminar con mi brocha. No sé por qué me puse un café más oscuro. Me gusta vivir la vida loca. No, mentira. Me lo voy a difuminar muy bien. Voy a coger del café clarito. Me gusta. ¿Cómo está quedando? Quiero aplicar este color. Vamos a intentar algo que no he hecho. Voy a estar cogiendo el color. Y me lo voy a aplicar en esta parte. Y en esta parte de mi ojito. Y me lo voy a difuminar un poco. Dejé de grabar un ratito para aplicarme la sombra de una manera más bonita. Como más bien yo la quería. Ahora voy a estar poniéndome un poquito de... Y me lo voy a estar aplicando. Una sombrita como con un poquito de brillito. ¿Cuál no pongo? Es bien difícil escoger. Ok, creo que este color será. No quiero que aquí se vea así. Así que lo voy a limpiar un poquito con la brocha. Y vamos a colocarnos sombra debajo del ojo. Claro que sí. ¿Qué color? Aún no lo sé. Me quiero colocar este color. Vamos a ver. Casi no se nota. Me voy a poner entonces encima un color diferente. Como un naranjita. Y ¡valá! A mí me está gustando mucho cómo está quedando esto. Aunque es un poquito loco y un poquito atrevido. Porque es algo que estoy acostumbrada a realizarme. Me dio ganas de ahora hacer otra locura. ¡Otra locura! Hoy ha sido el día para experimentar. Me quiero hacer un delineado. Tengo esta brocha que es súper fina. Creo que iría súper bien para delinearse. Pero me quiero hacer un delineado con mis sombras. Entonces voy a estar con el agua de rosas. Echando como que... A ver qué color. Pero es que no sé cuál de todos estos colores elegir. Ay, no sé qué color. No sé. Se me ocurre ponerme un color más oscuro. Como un moradito que hay acá. O sea, este. No sé por qué. Estoy loca. Bueno, vamos a intentarlo, ¿ok? Ya le eché agua. Y ahora voy a mezclar aquí un poco el asunto. Vamos a intentar esta locura. Ok, voy a delinearme y ya les muestro. Ok, miren. Creo que lo logré. Creo que hice algo. Y ahora me voy a verar las pestañas. Y me voy a colocar rimel. Este, voy a terminar esto y les muestro mejor, ¿sí? Miren. Me zapilló un poquito este cabello. Un poquito como de gel en estos cabellos. Ay, si no que les digo que este gel no es tan fuerte. Justo en la parte de atrás están viendo cómo se ve mi cabello detrás. Lo que voy a hacer es agarrarme un moño bien fuerte aquí. Acá tengo un moño con estos bolitos. Es bastante lindo, la verdad. No. 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 Eso. ¡Suscríbete!